Queridos amigos del Monasterio de Onil, tenemos la satisfacción de mostraros en auténtica primicia las imágenes de la toma de posesión del nuevo capellán del monasterio y párroco del pueblo de Onil, Don José Manuel Vascuñana Burgos, este domingo 24 de septiembre a las 6 de la tarde. Aquí estamos en la Casa Abadía, al lado de la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, en presencia del vicario episcopal Don Emanuel Sánchez Alarcón, que tomó acta formal y pudimos ser testigos en primicia de este acto. Inmediatamente después se produjo la primera misa concelebrada con nuestro nuevo párroco. Aquí lo vemos entrando en la Iglesia, el vicario episcopal y el nuevo párroco, acompañados de las voces de la magnífica Coral Polifónica Internacional Cristóbal Pastor, del pueblo de Onil. Un privilegio contar con este precioso recibimiento. El nuevo párroco saluda a las autoridades municipales. E inicia la Santa Misa con un grupo de niños acólitos que ayudarán en la celebración eucarística y de varios sacerdotes, entre los que se encuentra el vicario episcopal Don Emanuel Sánchez en el centro de la pantalla. Comienza la Santa Misa en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo. A continuación, el nuevo párroco hará profesión de la fe. Son todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe. A saber, creo en nuestro Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, procreado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Dios de Dios, Dios de Dios, que por los dos hombres y nuestra salvación, ojo del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la vida y se hizo hombre. Y por otra causa, purificado el tiempo de Moncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resultó a tercer día según las escrituras. Y subió al pie, y está asentado a la derecha del Padre. Y derrúmetra con gloria para colgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y a la ordenidad, que procede del Padre y del Hijo. Y con el Padre y del Hijo, recibe la misma donación y gloria, y que habló con las profetas. Creo en la Iglesia, que es humana, santa, católica y apostólica. Confieso que usó la bautismo para la verdad de los pecados. Espero la resolución de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también, con fe, fin, todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, que es creída o transmitida por tradición, y que la Iglesia propone para ser creída, como divinamente revelada, mediante un juicio solemne, o mediante el magisterio, ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente a sí mismo, todas y cada una de las cosas, sobre la doctrina de las feiras y los hombres, propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero, además, un religioso obsequio de voluntad y entendimiento, al arte ocurrido en el mundo, para formar la contíncipe, o por el colegio de los obispos, cuando ejercer el magisterio auténtico, aunque no tenga la intención de proclamarlas, un acto definitivo. Yo, José Manuel Vascoñana Burgos, al tomar posesión del cargo de párroco, prometo mantener siempre en comunión con la Iglesia católica, tanto en lo que expresa la palabra, como en la manera de hablar. Un video, una diligencia y fidelidad, los obligatorios, el único prometido por la Iglesia, tanto universal como particular, en la que ha sido llamado a ejercer mi servicio, según lo establecido por el derecho. En el ejercicio del ministerio que hubiese confiado en nombre de la Iglesia, conservaré el interés del uso de la fe, y lo transmitiré y explicaré fielmente, evitando, portando, cualquier opinión que le sea contrario. Seguiré y promoveré la disciplina procurada de la Iglesia, y observaré todas las leyes psíquicas, ante todo, aquellas contenidas en el Código de Derecho Penónico. Con obediencia cristiana, acataré lo que enseñan a los santos pastores, como doctores y maestros auténticos de la fe, y lo que establezcan como guías de la Iglesia. Y ayudaré fielmente los mismos dioses santos, para que la acción apostólica, que Él ejerce en nombre y por mandato de la Iglesia, se realice siempre en comunión con ella. Que así Dios me ayude, y estos santos evangelios que toco con mis manos. Precioso queridos amigos, durante la homilía, el vicario episcopal aporta unas palabras de felicitación y ánimo al nuevo párroco y capellán, quien durante su intervención destacará los dos pilares fundamentales de su acción pastoral, la Sagrada Eucaristía, recordando el Bicentenario del Milagro de Nuestro Señor Robat, que se celebrará el próximo año, y la Mare de Déu de la Salud, de la cual acabamos de celebrar el 375 aniversario del Milagro. Somos afortunados en el pueblo de Onil, contamos con los dos mejores protectores. Tras la Eucaristía, fuimos invitados a una picaeta en el Salón Parroquial, con numerosa afluencia de personal, que dieron ya una calurosa bienvenida a nuestro nuevo capellán y párroco, don José Manuel Vascuñana. Cuente con nosotros, don José Manuel, para ayudarle a llevar a cabo la labor que Cristo le ha encomendado.